Tuve que cantar yo en el lugar tuyo el otro día. Sí, ¿no? Me obligaron. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer? Y por eso sí, se sabe cómo se quejaba Juanjo. Juanjo me dijo, no me mandé. Y vos fuiste en Blomate. Eso sería. ¿No querés que te cante un tango? No puedes cantar medio. Por una cabeza de un noble poterillo Que junto a la raza afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar Por una cabeza metejón del día De aquella coqueta y burlona mujer Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Toda la locura Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué? Es vivir Cuántos de seis años Por una cabeza Yo juro Mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego Otra vez quiero besar Me basta de carrera Se acabó la timba Por un final reñito Yo no vuelvo a ver Pero si algún pico Deja ser pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué te voy a hacer? Por una cabeza Toda la locura En su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?